¡Gracias! 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 Pasamos de 3 minutos de duración dentro del peso semipesado, dentro de los 81.000 gramos. El Pincolazón, debutó el 22 de diciembre de 2011, 34 años de edad, 1 metro 78 centímetros de altura, 80 kilos, 400 gramos de peso, 56 combates, 21 victorias con 9 caos a su favor, 32 derrotas, 3 nulos, nacido y precedente, Gori Giorgia, con calzón negro y rojo, Giorgi Giorgia. ¡Gracias! ¡Giorgenton Rojo! Debutó el 24 de octubre del pasado año, 31 años de edad, 1 metro 85 centímetros de altura, 80 kilos, 500 gramos de peso, 3 combates, 3 victorias, 2 de ellas por la vía rápida, del Team MGZ, acompañado en la esquina por Chuchi Gemayi, Unai Correra y Gaby Ortega, Nati del Pixel, República Checa, residente en Santiago de Cuba, con calzón blanco, Jorge Laestia de Alcambuay. ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.